Gente, ya hay algunas semanas que han incorporado los trabajadores y ya se incorporaron los alumnos. ¿Cómo ha visto el comportamiento de la Universidad de Colima en su TUC desde este primer periodo de clases que se incorporaron ya los alumnos a las aulas? Buenos días, amigos de la prensa, amigas de la prensa. Efectivamente, pues ya iniciaron las labores en la Universidad de Colima en lo que respecta al ingreso del nuevo ciclo escolar, inicio del nuevo ciclo escolar, todo va marchando muy bien, ya se reacomodaron todas las plantillas docentes, el semestre ya va en marcha y lo que hemos observado hasta ahorita es que las actividades se han normalizado de tal forma que todo va muy bien. En ese sentido, hay una serie de actividades en años anteriores que el club dejo de hacer celebraciones, las retomará, qué actividades estarán tomando el club en este ciclo que ya se reincorporan de manera polinaria a este proceso. Gracias. Efectivamente, después de esta situación de la pandemia en la que prácticamente tuvimos que modificar todas nuestras actividades durante prácticamente dos años, ahora retomamos muchas de ellas. La próxima y que es masiva es el aniversario del sindicato, estaremos celebrando el 42 aniversario de la creación de nuestro sindicato con una marcha, con comida, con un festejo ahí en el casino del Sutú, como tradicionalmente lo habíamos venido realizando previo a la pandemia. Y la gente, pues yo creo, está muy contenta, los compañeros y compañeras han manifestado su gusto porque retomemos esta actividad que tanta falta nos hace. Entonces, la historia del interior del sindicato ha ido evolucionando, ¿cuáles serían los retos del Sutú para este proceso, para esa celebración? Pues mira, retos hay muchos, como siempre. Primero, el primero y el más importante es mantener la unidad entre todas y todos los compañeros trabajadores en la Universidad de Colima y seguir manteniendo también las actividades que tenemos nosotros en servicio para ellos y ellas. Cuidar siempre que no se violenten nuestros derechos laborales consagrados en el contrato colectivo de trabajo y lo otro es también que vamos haciendo modificaciones, adecuaciones a los estatutos conforme lo mandata la Ley Federal del Trabajo que fue actualizada a partir de mayo del 2019 y precisamente en próximas semanas estaremos realizando dos consultas universales a los trabajadores por dos procesos sumamente importantes para la vida sindical. Una que es el proceso de ratificación de la revisión del contrato colectivo de trabajo actual, que es el 2022-2023 y inmediatamente después el proceso de legitimación del propio contrato, que eso es una consulta universal a todos los trabajadores y trabajadoras que están amparados por el contrato colectivo de trabajo y que es así como lo mandata la ley y para ello pues tu servidor junto con el Secretario de Asuntos Jurídicos de nuestro sindicato hemos realizado ya dos visitas a la Ciudad de México, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para recibir la orientación correspondiente e iniciar ya el proceso en las próximas semanas. ¿Esos resultados de estas encuestas a qué llevarán? Llevarán a que, primero, cumplamos como lo establece la ley actual y segundo, que sean los trabajadores, como así lo establece la ley, que sean los que ellos decidan si esta negociación que ya ratificaron ellos en febrero de este año, ya la aprobaron. Ahora la tienen que ratificar ante la autoridad federal e inmediatamente después hacer el proceso de legitimación de nuestro contrato, que es por única ocasión, para que entonces nosotros ya estemos todos, todos dentro del marco normativo actual y seguir nuestros procesos. Gracias. Gracias a ustedes.